Si lo voy a decir, te voy a tratar la costumbre de tirar agua Acá en Siloé, jóvenes, los niños, se van tirando agua, bombas de agua, bolsas de agua Y va con la ojo en Alagüe La Guerra del Agua, el Siloeste, Siloeste, que estoy de forma entero, y no jóvenes adultos Ahí la estoy viendo, yo la estoy viendo La guerra entre pandillas Espera, vamos a la cagada Oh, pero no se ven tirando La guerra del agua de los niños y los jóvenes acá Allá están, allá están La guerra del agua La guerra del agua La guerra del agua, la guerra del agua Jah, jajajaja La guerra del agua La guerra del agua La guerra del agua Gracias.